Música Bueno, ya han pasado 7 años y ya nos has contado varias anécdotas que has tenido y yo me pregunto, ¿hay material ya para Los Imposibles 6? Mira, hay una, se está empezando a perdiñar una lista de gente que yo siento que debería estar incluso gente, por ejemplo, Rafael Cadenas, el mayor poeta vivo venezolano Es más, Cadenas iba a estar en este libro, pero por eso este libro tiene 19 y no 20 porque oye, fue difícil, Rafael Cadenas, yo lo conozco hace muchos años pero él es un poeta que le huye mucho a los micrófonos, a las cámaras, a ese tipo de cosas y, pero bueno, parte de la naturaleza de Los Imposibles es que siempre hay complicaciones siempre hay que estar, es un acto de seducción en el que a veces te resulta más fácil y otras te resulta mucho más complicado como dije, debería entrevistar algún futbolista, debería lograr a Luis Aparicio debería, este, mira, creo que hay también otra gente de cine que debería entrevistar venezolanos, otros, también hay gente de otras latitudes que también tengo por ahí en la lista y vamos a ver qué pasa Durante estos 7 años ha habido alguna entrevista que has buscado y buscado y buscado y por alguna razón siempre vi una traba que de repente te hubiese hecho, te hubiese gustado hacer hace años atrás pero que no hayas logrado todavía Bueno, a mí siempre me preguntan que cuál ha sido mi mayor imposible y yo tengo que decir que ha sido el presidente Chávez de hecho yo quería empezar desde el primer libro con él pero sabemos que al presidente Chávez no le gustan los micrófonos que pueden interpelarlo con preguntas que lo inquieten, que lo molesten que adversen su doctrina ideológica entonces lo he intentado, lo intenté durante varios años y bueno, creo que ya me aburrí de intentarlo con el otro que me ha sido particularmente esquivo pero por un tema de tempos ha sido con Rubén Blades de repente a la avenida yo no he estado aquí en el país o cosas por el estilo o cuando viene, viene por 24 horas yo espero, a ese sí espero lograrlo Si tiene un límite para sus imposibles Bueno, depende de lo que digan límites un límite es ese, que me aburra un límite es que se aburra la radio o que se aburra la editorial aunque estoy aquí, me acaba de hacer una mudanza editorial este libro, este nuevo libro es con Planeta que por cierto, vale la pena añadir que tiene un plus que viene con ilustraciones, con caricatura no solamente de mí, sino cada personaje cada uno de los personajes está presidido por una caricatura extraordinaria y de verdad es parte de, bueno mira, por ejemplo Cheo Feliciano todos tienen, entonces hay unas pequeñas joyas de Edo que están ahí creciendo el libro en ese sentido yo ahorita no le quiero, a mí no me gusta poner límites a nada y aquí nos ponen bastantes límites, porque no estás poniendo límites también Preguntan a modo de tutoría periodística ¿Qué ha aprendido que se debe hacer y no hacer en una entrevista? Bueno, por ejemplo, aunque yo no me gusta estar pontificando y dando consejos, es decir, este es el decálogo las cosas que yo de alguna manera he ido como decantando en todo este proceso primero tienes que prepararte muy bien no puedes llegar a una entrevista y esperar que el entrevistado te complemente la información y además lo digo porque resulta que yo soy también un entrevistado o sea, yo he sido más veces entrevistado que entrevistador como estoy diciéndolo ahorita y a mí me ha tocado a veces conseguirme con preguntas que de entrada ya te desanimas, ¿no? qué sé yo, de repente la persona te diga me dijeron que usted también escribe poesía y no es que todo el mundo tenga que saber que yo escribo poesía pero ella o él tiene que saberlo porque por algo me lo he entrevistado entonces metes en Google, ahorita es tan fácil además metes el nombre en Google y ahí te van a aparecer una cantidad de cosas es decir, infórmate bien si es un escritor trata de leer sus libros si es un músico trata de oír su música y así sucesivamente, ¿no? creo que debes tratar de hacer preguntas que no sean predecibles en las respuestas la mayoría de las veces, estos personajes son gente que han entrevistado millones de veces entonces tú no puedes hacer una pregunta que ya le han hecho porque ya ellos vienen con esas respuestas las tienen como formateadas dentro de sí no puedes hacer preguntas obvias como por ejemplo a mí me la hicieron antier y yo he visto, yo he estado en ruedas de prensa a personajes de estos esperando para yo entrevistarlos y he oído que se las hacen por ejemplo, a mí me preguntaron eso se lo digo a los estudiantes de Comunicación Social no lo hagan ajá, saqué los imposibles sí y me dicen ¿cómo te sientes con la publicación del libro? ¿qué crees tú que voy a decir? que me siento mal, que me siento deprimido que estoy histérico que estoy absolutamente contrariado con la editorial no, voy a decir que estoy feliz voy a decir que estoy perfecto entonces a veces hay periodistas que le dan o pasantes que le dan eso que llaman los cara a cara cuando vienen a las grandes personalidades le dan cinco minutos y tiran ese tipo de preguntas o de repente ¿y qué te parece Venezuela? siempre van a decir que son un gran público que son es decir, son respuestas absolutamente para decir no gasten el tiempo en eso porque sabemos lo que van a contestar o sea, ningún artista por más desparpajado que sea te va a decir lo que a lo mejor sabes de repente va a decir mira, vengo asustado porque me han dicho que están robando muchísimo y ya supe que robaron a Julio Iglesias y supe que le cantaron el acto al cantante Marilio en fin ninguno te lo va a decir así te va a decir no, feliz de reencontrarme con mi público tacataca entonces no juguemos a lo predecible la gente está esperando que tú como periodista saques algo nuevo si tuvieras que elegir entre el periodismo la literatura y la producción de telenovelas ¿con cuál se quedaría? indudablemente con la literatura creo que es básicamente de verdad mi líquido original y es desde donde empecé es el menos mediático de todos pero creo que es el más gratificante para mí yo no sustituyo el placer de escribir un poema a escribir una telenovela entera sabiendo que obviamente la telenovela genera todo un radio de acción y de feedback extraordinario no solamente en el país sino en otros países pero me quedo con el íntimo placer de la poesía no solamente en el país pero no no sjúlio y de cada uno de los viajes almate